Venga, sistema de ecuaciones, me lo voy a inventar Que x de 3 y de 1 Por ejemplo, puedo poner 2x menos y Daría 2 por 3, 6 menos 1, 5 Y yo que sé 3x más 2y Daría 3 por 3, 9 Más 2, 11 Ya tengo el sistema preparado Hala Y ya sé lo que me tiene que dar y todo ¿Qué hago? ¿Qué despejo de ahí? La i Ojo cuidado que te he puesto la i con menos Para que te des cuenta de una cosa Que aquí lo óptimo es pasar el 5 aquí restando Y menos i pasa aquí sumando Y ya tiene la i despejada Mucho más fácil que Si no tendrías que hacer Menos i Y pasa esto 5 menos 2x Y luego tiene que cambiar el signo Menos 5 más 2x Esto es mucho más largo Aquí con un paso que dé Ya lo tiene despejado Y luego ponenlo bonito 2x menos 5 Aquí con un paso que da Ya lo ha hecho ¿Vale? Muy importante Cuando hay un menos delante Y luego Te queda Donde pone i Tienes que poner lo que vale i 3x Más 2 por i Y es 2x menos 5 Igual a 11 ¿Te acuerdas? Y ahora de aquí Ya tengo una incógnita Nada más que es la x Y la despejo Me queda 3x Más 2 por 2x 4x 2 por menos 5 Menos 10 Igual a 11 El menos 10 pasa sumando Y me queda 3x más 4x 7x 7x igual a 11 más 10 Que es 21 7 de x Igual a 21 El 7 pasa dividiendo Y por tanto x Vale 3 ¿Y ahora qué hago? Para sacar la i Pues la sustituyo aquí Y sería 2 por x Menos 5 Es decir 2 por 3 Menos 5 6 menos 5 Es 1 Y daría 1 Que son los números Que habíamos puesto al principio ¿Vale?